Estamos con el top set para ganar rublos. Hoy, el top set, fíjense esto, nos ha dado un bono, es decir, bien interesante. Nos hemos ganado el bono, de alguna manera, y podemos ver, junto a 8 rublos, junto a 8 rublos, estamos avanzando. De alguna forma, quita, de productividad en tiempos transmodernistas, nos permiten a todas y todos, desde el hogar, ganar esos rublos deseados que van estos a la billetera de Payer. Hoy, digamos, no hay ganas rublos, simplemente realizan actividad sencilla, y de una forma rápida, ya pueden comenzar a tener ese dinerito en sus cuentas de Payer. Pero antes, mientras todo esto sucede, quiero compartir con todos ustedes un momento meditativo, sí, señor, un momento de meditación, un momento de hora para nuestra existencia, sí. Bueno, vamos a contar hoy, vamos a contar, a cantación, para ello vamos a unir nuestra mano, y vamos a visualizar que nos encontramos en el lugar más del plano. Respiramos, hay paz, hay paz en nuestro interior, al encontrarnos en el lugar más elevado del planeta, visualizamos que la mano del ébano nos bendice y nos protege. Una esfera de luz nos cubre, el diario de nuestro ser, hay grande luz en nuestro interior. Nuestra mente brilla con el brillo de la estrella, lo llamo. De esta manera, veis que una mano nos sigue guiando, ascendemos a niveles celestiales de luz superiores, y ya nuestro corazón, vamos a ir paz en nuestro ser, hay paz en nuestro interior, paz y luz en nuestro ser. Se dice que la meditación es una herramienta muy importante para cada día ser más feliz, y de eso se trata la vida. Visualizamos que ascendemos en niveles de luz, brilla ahora nuestra mano, brilla ahora nuestra mente, y brilla nuestro corazón. La mano de Dios nos guía, sentimos unidad, visualizamos que nos sentimos tranquilos. Es decir, hay paz en nuestro ser, hay paz en nuestro interior. De esta manera, visualizamos como un venta de cristal de diamante, se abre frente a nosotros. Nos invita a transitar a niveles de luz superiores. En este mágico momento de luz, comenzamos a transitar por este puente de luz. Todo nuestro ser se imprena de luz. Luz en nuestro ser, luz en nuestra poder. Nos sentimos verdaderamente renovados en la luz, al transitar por este puente celestial. En nuestra vida. Al pasar el puente de luz, visualizamos que nos encontramos un hada. Hada, de alguna manera, nos trae un manantial, una cascada de aguas bendecidas. Decidimos tomar de estas aguas bendecidas, y al tomar de estas aguas bendecidas, visualizamos como todo nuestro ser que se impregna mayor nivel de luz, que se impregna mayor nivel de luz, que se impregna mayor nivel de luz en nuestro ser en este momento. Seguimos avanzando. En este momento mágico momento de luz, la madre nos invita niveles de luz superiores. Con la energía de miles de ángeles de luz, nos forman miles de ángeles de luz. Y en este momento mágico de luz, Llega el rayo blanco a la Tierra. El rayo blanco cubre complemente la Tierra. Actualizamos que llega el rayo amarillo, el rayo blanco es complemente la Tierra de luz. Llega el lado. El rayo dorado cubre completamente la Tierra de luz. Llega el lado verde, es el rayo de la sanación y la regeneración. El rayo verde cubre completamente la Tierra de luz. Toda la Tierra sana. Hay sanación completamente en la Tierra. Hay regeneración completamente en la Tierra, en este momento mágico. En este mágico momento, visualizamos que llega la llama arrojada. Llama arrojada cubre completamente la Tierra. Las personas sienten amor en la Tierra. En el frente, la llama arrojada es la llama del amor. Visualizamos la llama arrojada en la Tierra. Ahora, la llama arrojada es la vida. Ahora, la llama arrojada es la vida. En el frente, la llama arrojada es la vida. Ahora, la llama arrojada es la vida. Ahora, visualizamos la llama arrojada. La llama arrojada cubre el coca atrás. La llama arrojada es la luz. Hay luz de la llama arrojada en el universo. En la luz, sentimos en nuestras manos. Sentimos la llama violeta en nuestros corazones. De esta forma, al sentir la llama violeta en nuestras vidas, así la llama violeta en nuestro existente. Terrenal, visualizamos que hay lituzando nuestra iglesia y nos invita a hacer obra de oración. Sí, señor. Provemos a dar obra de oración para nuestras vidas. Obra de oración para nuestra existencia terrenal en medio de la mágica presencia del Espíritu Santo. Hacemos obra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por los vidas. Padre Celestial, te damos gracias por todos los que nos rodean. Padre Celestial, te damos gracias por los alimentos que podemos consumir. Padre Celestial, te damos gracias por las personas que nos rodean. Padre Celestial, te damos gracias por los amigos. Padre Celestial, te damos gracias por las aguas que podamos tomar. Padre Celestial, te damos gracias por los alimentos que podemos consumir. Padre Celestial, te damos gracias por el pensamiento que nos otorgas cada día. Padre Celestial, te damos gracias por la luz al que nos otorgas. Padre Celestial, te damos gracias por la alegría que otorgas a nuestra existencia terrenal. Padre Celestial, te damos gracias por la alegría que nos rodean. Padre Celestial, te damos gracias por los momentos de felicidad para nuestra vida. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permite respirar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permite respirar. Padre Celestial, te damos gracias por la bendita social YouTube Padre Celestial, te damos gracias por la bendecida Google Te damos gracias, Padre Celestial, por los momentos de fortaleza para nuestras vidas Padre Celestial, te damos gracias por los momentos de alegría para nuestras vidas Padre Celestial, te damos gracias por la esperanza que siembra en tus corazones Padre Celestial, te damos gracias por los lugares donde nos has permitido habitar Padre Celestial, te damos gracias por los momentos de alegría Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites hacer obra de meditación para la tierra Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites hacer obra de oración para la tierra Padre Celestial, te damos gracias porque nos permito con los lugares donde mires habitar Padre Celestial, te damos gracias por toda tu obra de luz en la tierra Padre Celestial, te damos gracias porque cada día sabemos que tú haces llegar tu luz a los más necesitados enfermos para que puedan tener esperanza de vida en sus corazones bien amigas, así hemos concluido el top 2 del día el mensaje final sería recuerden mantener la fortaleza en sus corazones recuerden cada día mantener viva esperanza en sus vidas para que todo aquello que anhelan sea una realidad recuerden el top 1 y a invitarlos ya el top 1 a globalizatostrans.blogspot.com su sitio donde podrán encontrar muchas paucet muchas paucet para ganar rublo, ganar oro, ganar dólar de antemano muchas gracias, muchas bendiciones a todos gracias 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 gracias